¡Muy buenas gente! Yo soy Javi, aquí estamos en un nuevo vídeo, estoy aquí con Xavi, con Sad y con Jesús Hoy vamos a hacer algo muy especial, hoy como estáis viendo es la noche de Halloween, es día 31, son las 11 de la noche Y están Kike y otros amigos en una casita Estamos compinchados con un amigo y vamos a hacerles una broma a todos espectacular Bueno, si estáis viendo esto en Youtube es porque ha salido bien, así que si os gusta pues dejad un buen like Vale, pues la broma va a consistir en que Sad y yo nos vamos a disfrazar de ladrones, yo tengo aquí un pasamontañas Sad tiene una bufanda y un casco de moto y vamos a ir hasta la casita que está un poco lejos la verdad Y desde fuera de la valla, tocaremos que ya disfrazados, vamos a asomar un poco la cabeza para que una persona nos vea Cuando esa persona nos vea pues se asustará y dirá, ostras ahí hay alguien y se lo dirá a los demás de la casita En ese momento nos esconderemos de forma que empezaremos a crear un poco de miedo y paranoia entre el grupo Y después de un rato la idea es que Sad y yo nos quedemos quietos con los disfraces en mitad de la casita y que la gente nos vea Sad en una mano llevará una katana y yo llevaré un cuchillo en una mano Y nos quedaremos quietos mirando fijamente a toda la gente de la casita Cuando estos se den cuenta se alterarán, se pondrán nerviosos y no sé cuál será su reacción Y nosotros lentamente comenzaremos a caminar hacia ellos con las armas en la mano Atentos que Jesús va a enseñaros algo, a ver qué tienes ahí La katana, es una katana que en plan no tiene, no está afilada ni nada, está cortada, vale, no hace ningún daño Que por mucho que quieras esa katana ni te va a cortar, ni te va a hacer daño, ni nada Y eso, vamos a ver qué tal sale esta broma, es la primera broma que hacemos Así que espero que vaya muy bien, como he dicho antes, si la estáis viendo en Youtube es porque ha ido bien Así que nada, si la estáis viendo dejad un buen like y bueno, pues espero que salga todo bien Vámonos a la casita Vale, fuera bromas, tenemos 22 minutos andando Es toda esta carretera hacia arriba, luego sigue más hacia arriba O sea, es una maldita locura, pero bueno, 22 minutos por delante ¡Ostras! Este perro quiere un saludo en Youtube Hay poca luz, pero bueno, en la casita supongo que estarán con luz por fuera de la casita y demás Así que espero que se vea todo el vídeo bien ¿Y qué hacemos nosotros si se les va la luz de la casita? Vale, vamos a usar el teletransporte de Jesús, ya que nos queda muchísimo camino por delante y no quiero andar tanto Hombre, y tanto Tu teletransporte solo lo tienes tú Venga, cogeos todos y nos vamos, eh Una, dos y tres Esto no es la casita, esto son máquinas de asfaltar Bichos náuticos Vale, fuera bromas, hasta el teletransporte se ha cansado de subir Hemos avanzado solo 20 metros Eh, ¿qué vais a hacer? ¡Miradlo! El conductor ¡Qué potencia! ¿Qué hay foto para Instagram, eh? Desde aquí Vale, fuera bromas, se está subiendo una moto ¡Escondeos, escondeos, escondeos! ¡Escondeos! Vale, escondete ahí dentro de la máquina Vale, es una vespa, nada, nada Olvidaos La cosa es que cada moto o coche que sube puede ser perfectamente alguien de la casita Entonces pues siempre tratamos de escondernos por si es alguien de la casita que no nos vea Mira, ya me está cogiendo rampa, eh Y no va en broma Pues... Aquí sí está muy cómodo, eh Vale, fuera bromas, viene una moto ¡Viene una moto, viene una moto! Una moto de marchas, vale Tiene pinta de que no es ninguno de ellos, ¿no? ¿Nadie conoce esa moto? Puede ser, pero yo esa moto no me suena de haberla visto, eh Uf, que en serio, esto es una tensión Vamos para arriba, va Vámonos ya para arriba, va Estamos aquí apurados porque no hay ninguna luz Estamos con las linternas del móvil ¡Se me ha apagado la linterna! ¡Lol! Fuera bromas ¡Ya está! ¡Uf, ostras, qué miedo, eh! Hoy este día de Halloween se me apaga la linterna Pues se ha apagado la linterna, me rayo y me voy corriendo Me está cegando la luz y estoy andando ciegas Igual me estampo, eh, con algo Bueno, que antes había bajado una moto blanca y ahora ha vuelto a subir la misma Y creemos que es un amigo nuestro, así que... No nos ha visto de milagro, eh Pero bueno, de momento sobrevivimos bien No nos ha visto nadie y todo perfecto Vale, marca que la casita está aquí ya... Ahí delante No se ve mucho el camino Pero bueno, subir un poquito más Y a la derecha debería estar la casita En cuanto empecemos a escuchar voces, pues será la casita de ellos Ahí está la luna Estamos en una casita Aquí veis la pared Son ahora mismo las 12 en punto de la noche de Halloween Y ahí enfrente, eh, no se ve nada Pero justo la casita de enfrente es la de ellos Que mira, silencio y los escucháis Supongo que editando se habrá aumentado el audio Igual les habéis escuchado Están en la casita de ahí abajo Lo que vamos a hacer ahora es Vamos a dar vueltas por la casita Para ver más o menos cómo podemos grabarlo todo Nos disfrazaremos y empezaremos a dar los sustos Y esperemos que salga bien El amigo que teníamos compinchado dentro de la casita Nos ha fallado Nos ha abandonado completamente Así que estamos solos Vale, Jesús, cuidado Que la puerta es de reja y nos ven, eh Viene alguien, viene alguien, viene alguien Vienen, 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 vienen Están viniendo Pensábamos que venía uno de los amigos Y que nos pillaban Y hemos hecho correr Pero no Están por ahí moviéndose un montón Pero no venía nadie Hay una puerta La puerta de la casita es de rejas Por lo que si pasamos nos van a ver Así que hay que ir con mucho cuidado Para rodear la casita, eh Con mucho cuidado Vale, vamos a prepararnos ya La vestimenta por si acaso Es que se te ven las gafas, tío Ya, pero ahora se pone el casco de la moto El casco que hay aquí ¿El casco te vas a poner? Tienes las gafas empañadas, mírame Ostras, qué bueno Vale, al final vamos a entrenar Jesús, Sad y yo Y mira, mira Jesús cómo va Así es reconocible Vamos a... Va a dar mucho susto Y bueno, yo creo que se van a cagar Si sale todo bien Vale, pues así es como ha quedado Jesús Completamente irreconocible Ahora se acaba de vestir Sad con el casco Me he visto yo Y para adentro Vale, tenemos un problema A Sad solo con el casco se le reconoce muy fácil Este chico está muy loco ¿Cómo se va a poner ramas en los ojos? Así de fácil El chavi está muy loco, os lo juro Desenfúndala, desenfúndala Das todo el miedo, te lo juro Me veo un tío así en mi casita Y me voy corriendo al pueblo en cinco segundos Cuando se te engancha un dedo Rampa ¿Te ha cogido rampa? No, no me digas que eres como yo No Ah, vale, vale Por ahí viene Jesús Imaginaos ver a esto cara a vosotros en la noche de Halloween Decidme que no os daría miedo Encima con una katana por ahí ¿Está bien puesta? ¿Se me ve el pelo? No ¿Así perfecto? Sí Mira atrás de ti Tío, te da risa Pone esto en el vídeo, por favor ¿Se me nota algo? No Los ojos y au Pero que no le reconocerán Venga va Vamos a empezar con los sustos Y a ver qué tal sale esto Estamos escondidos detrás de un muro Y ellos están delante de nosotros Ahora veréis No sé si se ha visto bien Pero son los de ahí delante Vamos a pasar por delante de la puerta de ellos Con las máscaras Para que vean a gente pasar Y a ver si se asustan Así que vamos a ello Mira, os voy a enseñar donde están todos sentados Estamos detrás de un arbusto Y ellos están sentados justo enfrente de nosotros Vamos a buscar la forma de llamar su atención brevemente Y a ver si les asustamos un poquito Y luego tiraremos a entrar Vale, vamos a pasar Jesús y yo Andando por enfrente de la puerta A ver si nos ven Vale, estamos corriendo Porque no se han visto y han parado la música Vale, no se ha grabado muy bien Pero lo que ha pasado Es que he pasado Esconde la linterna Hay motos por ahí dando vueltas Y creemos que igual son Que van a la cajita Que estamos asustando Y que no nos vean Vale, lo que ha pasado Es que creo que no se ha grabado muy bien Pero he pasado yo por delante de la puerta Donde están todos Y Jesús detrás de mí Jesús se ha esperado un poco más Y a él sí que la han visto 100% Porque han dicho Eh, he visto a alguien ¿O qué han dicho? Sí, algo así Y han apagado la música Y se han quedado como un poco locos Pero bueno Ya han pasado unos minutos Ya como que se han tranquilizado Y como veo que esto es difícil de grabar Vamos a entrar ya por ellos Vamos a quedarnos dentro de la casita Delante de ellos con la katana Y vamos a ver cuál es su reacción Pareces de Isis Pareces de Isis Por abrumas, van a salir Ido por ahí Ido por ahí Eh, no, tío Vuelvo de vidra Eh, vuelvo de vidra Eh, vuelvo de vidra Eh, eh Al principio las chicas se han asustado bastante Pero luego, no sé por qué Como que se han envalentonado Nos han ofrecido cerveza Y se han acercado tan tranquilamente Esto es muy raro Y se me ha quedado una cámara grabando Y creo que me la han pillado Igual no la han visto Igual no la han visto Que estaba escondida ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? Yo no sé lo que vosotros con esto, eh Está muy loco Hostia Que fuera con el rebón a otra casita He rebotado a dos ya en el día de hoy Va, a eso y a aquello Jura, vamos a otra Jura que yo no sabía a nadie Yo salto a la valla Yo salía por fuera Y yo he ido por seguidos Pero yo he dicho no Yo he ido por una mazana Hace una Hay un palo, tienen un palo No, no Pero es que Marina Quería seguir por ahí Y yo digo Hostia, no sea cosa De que sea alguien Que quiere pegarnos de hostias De verdad En plan la purga En plan la purga En plan no hay delitos Y que nos vea Y empieza a meternos de palos a todos ¿Ves? Yo he saltado ya, tío Javi, Javi Se está clavando un pincho en los huevos Es lo que haces un arlo Javi, Javi Javi, Javi Javi, Javi 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 Javi